¿Cómo lo ves al equipo? Pensando en Temperley, en que hay que sumar puntos y ellos también te han necesitado conseguir puntos, ¿no? Bien, bien. Creo que estamos, la semana pasada que tuvimos la fecha libre, trabajamos fuerte, trabajamos como veníamos trabajando. Fuimos ajustando ciertas cosas y hoy ya más o menos empezamos a darle forma al equipo, al técnico, la idea, por ahí la forma que vamos a salir a jugar el viernes. Así que esperando que se haga todo bien. ¿Cuán importante para ustedes conseguir por lo menos un buen resultado por todo lo que están viviendo? No, es de vital importancia. Me parece que estamos con la urgencia de sumar de a tres, con la urgencia de empezar a sumar y encontrar esa regularidad de equipo que nos permita ir subiendo puestos en la tabla y de a poco empezar a ser protagonistas como eran las aspiraciones que teníamos, el objetivo que teníamos. Entonces es fundamental que nos volvamos con un triunfo de Buenos Aires el próximo viernes. Porque aparte si sacás por lo menos cuatro puntos en los próximos seis, también estás más cerca, ¿no? Tampoco estás tan lejos, quiero decir, con esto. No, no. Aparte el torneo, el que sigue el torneo de Nacional B, sabés que siempre sumar sirve. En algún momento todo equipo pasa por ahí por un cierto bajón, se empiezan a perder puntos a lo largo del torneo, a lo largo del año. Entonces hay que tener tranquilidad y siempre sumar que de a poquito siempre vas a ir escalando puestos en la tabla. Gracias.